No me vuelvas a llamar Te lo pido por favor No supiste valorar El amor que te daba yo Ya no te quiero escuchar Ni me pidas más perdón Pues tú nunca cambiarás Tú no tienes corazón Ya no te creo Y ya no insistas El amor que por ti sentía Lo mataste con tus mentiras Tú lo mataste Con tus mentiras Con los desprecios que tú siempre a mí me hacías Tú lo mataste Con tus traiciones Así que no me pidas más Que te perdones Ya no te quiero escuchar Ya no te creo Ya no insistas El amor que por ti sentía Tú lo mataste Con tus mentiras Con tus mentiras